Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, y continuando con los vídeos de la serie Launching y los diferentes casos de uso, vamos a ver Code Understanding, entender el código, código de programación. Para ello, bueno, os he preparado como es habituar un notebook y esta vez también vamos a ver una tecnología muy similar a otra que ya hemos visto en vídeos anteriores que es Lama Cpp, es muy similar a Olama, al menos en el concepto y en la forma en la que, bueno, pues utilizamos los modelos. Esta está completamente orientada a modelos en formato binario, no nos da la oportunidad, como pasa en Olama, que podemos cargarlos en formato PyTorps o en otro formato, que ahora se me ha ido la cabeza, pero bueno, esta está completamente orientada al formato GML, o sea, a la librería GML desarrollada por Gerganoff. Aquí os paso también unos links y, bueno, y al nuevo formato que se ha sacado para, está compatible con esta librería que es el GGUF, del cual hablaremos un poquito más tarde. Como bien entendéis, Code Understanding es tomar código de diferentes lenguajes de programación y ser capaz de contestar preguntas relativas a cómo hacer determinadas opciones, métodos, incluso análisis de código y esto en diferentes lenguajes. El Unchain, como no podía ser de otra manera, pues trae una serie de librerías y clases, sobre todo en la parte de Community, en la que nos permite interactuar con repositorios, cargarlos, crear vectores de este código, como os digo, en diferentes lenguajes que ahora veremos, y luego crear o un sistema Q&A o un conversational chatbot, que son los dos casos de usuarios. Bueno, esto, para los que somos desarrolladores, pues es una ayuda y luego, por otro lado, pues da un poco de, no de miedo, pero sí que nos dice un poco de que esto, pues en un futuro, pues va a ser dominado seguramente por este tipo de agentes que lo hacen muchísimo más rápido, como vais a ver. Y bueno, de momento, yo pienso que se sigue necesitando un profesional para analizar el código, porque muchas veces veréis que el código que os da, pues no está completamente optimizado. Cierto es que, lo vais a ver ahora también, en el caso de que especialices o le pases una información en un tema, en contexto, como pudiera ser todo el contenido de un repositorio, pues esto al final se convierte en una herramienta muy potente, y solo por el simple hecho de que, bueno, la capacidad de enfocarse en un solo tema, pues es algo que a un profesional, a un desarrollador le costaría más, aunque lo pudiera hacer le costaría, sobre todo más tiempo, no lo estoy diciendo que tenga mejor calidad. Pero, como bien sabéis, esto avanza muy rápido, y seguramente en un tiempo no muy lejano, pongamos que podemos estar hablando de meses, quizás un par de años, tres, esto va a estar muy, muy maduro, y bueno, pues veremos a ver en qué posición queda. Bueno, instalamos una serie de librerías, como es habitual. Ah, por cierto, vamos a utilizar una versión de Lama, especializada en análisis de código, en entendimiento de código, es el CodeLama, de 13 billones, y como vais a ver, en una A100, vamos a poder cargar un modelo de 13 billones de parámetros. El formato, lo que ha desarrollado este genio, que yo lo llamo genio Gerganoff, pues es un framework, al final, que es el que ha desarrollado todo este Lama CPP y la librería GML, pues es una librería desarrollada en C++, o mayoritariamente en C++, y nos permite, está pensado todo en, esto es una librería de tensores para Machine Learning, y está todo pensado en, bueno, pues en poder cargar, sobre todo en la fase de inferencia, pues poder cargar modelos y que, digamos, funcionen rápido, ¿no? Porque, como bien sabéis de otros vídeos que hemos estado subiendo al canal, pues bueno, los modelos grandes, pues necesitan unos requerimientos solo para hacer la inferencia, no te quiero decir nada para el training o el fine tuning, necesitan unos requerimientos de hardware y de infraestructura terribles. Aquí, como veis, en una A100, que no vamos a decir todavía que es una GPU doméstica, pero podemos cargar, tengo que hacer la prueba si me cabe en una T4, pero vamos, en una A100 está funcionando, luego podemos echar un vistazo a los recursos, a cuánto está gastado, de hecho, si no puede que esté ahora cargado, bueno, no está cargado, pero bueno, en fin, y lo dicho, esto está creado en C++ con bindings a Python y los modelos se tienen que transformar del formato Safe Tensors o del formato PyTorch a un formato especial, que es el GGUF o el GGML, que es el predecesor, y que, bueno, paulatinamente se está moviendo a GGUF. Bien, pasamos, instalamos las librerías, montamos el Drive, en el Drive me he bajado el code LAMA, no todo, porque la verdad que veis aquí, ya viene, aquí os paso también el link a este usuario de Hugging Face, que ya tiene una serie de modelos transformados en GGUF, y entonces lo que me he hecho ha sido bajarme con GIF, o si no lo sabéis, aquí tenéis una forma, clicáis aquí en Cloud Repositor y os da unas instrucciones para bajaros replicar esto en local. Yo lo he replicado, no todas las versiones, estas son diferentes versiones, como veis aquí, la que voy a usar yo aquí es la KM, cada uno de estos, pues son diferentes releases que sacan de estos modelos, de este modelo en concreto, el Code LAMA 13 Bench Trat, y como veis, tiene un modelo de 13 billones, pues está reducido a 7,87 gigabits, que sigue siendo un fichero enorme, pero pensar que 13 billones, la regla más o menos nos dice que esto en fichero sería alrededor de unos 13-14 gigabits, este modelo, al final el modelo son los pesos y los billones que tiene el modelo después del fine tuning, pero están salvados con 4 bits, con el integer 4 bytes, y en este formato de binario, lo cual también reduce un poquito el tema. Luego vamos a ver cómo se carga y cómo se trabaja con él. Entonces, para lo primero, para poderte instalar el LAMA CPP, hay que clonear este repositorio, luego entras en él y haces un make. Estamos compilando un binario de C++ y le pasas este parámetro para que le dé soporte GPU. Tarda un ratito, yo ya lo tengo hecho, esto ya veré luego de instalármelo en Windows, tener una instalación permanente, aunque me temo que en la GPU que tengo local que tiene 4 gigabits, esto no correrá. Bien, lo que sigue es cierto que hay otros modelos más pequeños, este es un modelo de 13 billones, pero seguramente el de 7 billones sí que me quepa en la GPU. Esto ya lo he probado con LAMA, o sea que, bueno, puedo hacer una prueba también de instalarlo en GPU. De hecho, en el link que os lo paso también de Gerganoff, de LAMA CPP, tenéis las instrucciones y bueno, ahí tenéis todo, cuál es el estado del proyecto, dónde se puede instalar, qué es lo que soporta, si os acordáis de los vídeos que hemos subido de LAMA, pues bueno, también le da... Está un poquito, digamos, un poquito atrás con respecto... en número de modelos, ¿no? Con respecto a LAMA, como bien sabéis, también LAMA soporta este LGGVF para cargar los modelos en memoria y bueno, está un poquito más atrás, luego también te da... o sea, los bindings con determinadas librerías también están haciendo un trabajo brutal aquí, diferentes UIs como tenemos en OLAMA, la conjuventación también está fenomenal, o sea, que le podéis echar un vistazo y luego, por ejemplo, aquí os da ya las instrucciones de cómo crearlo. Yo le veo... aquí tiene también una opción que está bastante interesante, a ver si la encuentro... un momentito... creo que era un... exacto, un... algo similar a lo que tenemos en OLAMA, una aplicación en la cual, pues bueno, nos da una interfaz web con un... con un... con un web server que supongo que será el Ubicon o... con un FAS API, aunque si ya da para... para trabajar con todas estas librerías habría que analizarlo. Se puede echar un vistazo en todo caso, a ver qué hay aquí. y... open ya ya... bueno... supongo que aquí esto... esto es un poco más general de lo que tenemos. Ya... como veis aquí, esto también es... esto también es C++. en fin... eh... lo he dicho... eh... compiláis el binario y luego os instaláis los links, los bindings con Python, ¿vale? para poder invocar y cargar el... el modelo de este Python. Aquí nos bajamos todo el repositorio de la Unchain, este va a ser el... el repositorio que vamos a usar en el... en el notebook para que... para el... Q&A... eh... tool que vamos a hacer. te lo bajas, te puedes bajar otro cualquiera, eh... lo que siempre luego... eh... tendrás que hacerle preguntas adecuadas al repositorio. Si tienes uno tuyo personal que quieras hacer la prueba, aquí me estoy bajando el... eh... código Python, olvidaros de que es LanChain, eh... para luego crear una base de datos de vectores y que esto le sirva de contexto al LLM. Vamos a hacer pruebas con el OpenAI GPT-4 y con el... y con este modelo que estamos cargando con el... con el... la macode 13 billones Instra 13B. Bien. Que... cargamos las librerías que necesitamos, eh... vamos a cargar un... generisloader es una clase para... para cargar un repositorio, analizarlo y cargarlo en forma de documentos LanChain. ¿Eh? Y eso se hace en conjunción con el Language Parser. El Language Parser, como veis aquí, es otra de las clases de... de Community en LanChain. Te da... te da... entiende todos estos lenguajes, que la verdad está bastante bien. La podéis especializar, digamos, el... eh... vuestro agente, vuestro... vuestra tool, eh... ya sea un chatbot o un... o un QA en cualquiera de estos lenguajes que... que bien está fenomenal. Como ayuda en... en un trabajo, vamos, eh... no tiene precio. Entonces, lo que hacemos aquí, lo primero, es cargar desde el sistema de ficheros el... el repositorio que hemos bajado. En este caso, como os digo, he bajado LanChain y le pasas el lenguaje, esto es una constante en la clase y le... le... y lo carga. Al final, todo lo que hay en el repositorio, que si le echáis, bueno, si habéis pasado por el repositorio de... de... de LanChain, pues, va a tomar lo que quiero subir son solo los PY, podríamos ponerle una... una lista de... de tipos de ficheros, los carga y subimos 5.900 en... 87 documentos. Aquí ya, si ya veis, vamos a ver document 1 o document 0, pues seguramente tendremos ahí lo de siempre, un documento LanChain, que como veis, PageContent, pues, tienes... un comando Python. Esto tiene pinta... bueno, de ser como un ejemplo. y si nos miramos a ver lo que tiene la... la... metadata, pues seguramente será la source del fichero. Vamos a ver. Sí, como veis aquí, ya, metadata, language, Python y el fichero donde viene. Ah, bueno, esto es un... una template para... para conectarte con los modelos de Antropic. Bien, eh... le pasamos esto al splitter y... eh... lo mismo, eh... creamos chans de dos mil caracteres con un overlaz de doscientos y creamos en total un total de doce mil setecientos ochenta y seis chans. Esto también podéis jugar con ello. Si... si conocéis el... el repositorio, pues, eh... seréis... dos mil caracteres, eh... esto es corto, es largo, es una buena cuestión. Eh... las buenas prácticas te dicen que... que trates de modularizar lo máximo posible. Pero, ¿dónde puede estar el límite? Dos mil caracteres, estos son como unas quinientas palabras, más o menos, quinientos tokens. Esto puede ser mucho. A mí, honestamente, se me queda un poco corto. Pero, bueno, también, como he dicho, aquí puede haber ficheros bastante pequeños, aunque, por cierto, eso tampoco es un problema. Si haces el chan más largo, pues, solo es un documento lo que te crea de aquí. Pero, bueno, esto es algo con lo que se puede jugar. También, no tengo muy claro, aunque tengo conocimientos de otros lenguajes, del C++ o Java, no tengo, no tengo yo muy claro en estos, sobre todo, lenguajes que, este es la primera vez que lo veo, Lua, si, si, Per, que ya es un lenguaje bastante antiguo, pues, esto me da la impresión de que, por lo menos, cuando los usaba, esto ha creado unos scripts muy largos. Pero, bueno, lo dicho, posiblemente alguien que tenga conocimiento de estos lenguajes más profundamente, pues, pueda, pueda decir algo. En fin, creamos los textos, los chans, perdón, nos conectamos al OpenAI, sacamos la, la clave del OpenAI y, aquí, creamos los embeddings, es un tipo de búsqueda que vamos a hacer, es la MMR, le podéis echar un vistazo a la web de Chroma, esta base de datos de vectores ya hemos hablado varias veces, y luego, lo dicho, una vez que tenemos la base de datos de creada, pues, creamos una, una, conversación a retrieval chaining con otro LLM, que es, en este caso, un GPT4, le pasamos, le pasamos una memoria para que puedas, estamos creando aquí el, con un modelo, con un conversación al chatbot, le pasamos un buffer de memoria para que tenga en cuenta las, la, la historia de lo que, de lo que le vamos preguntando al modelo, aunque aquí no la estamos usando, y el retriever que es la base de datos. Y, bueno, aquí le preguntas un, una, pregunta. Aquí, pues, te va a responder en función de, como se dice, de lo que, de lo que, de lo que encuentre en el repositorio que le has pasado y que, y en lo que está en el, en el propio retrieval. Aquí le hacemos tres preguntas en una, en una, a la vez, y, bueno, y nos da la, la respuesta. Bien, ahora nos metemos con la parte de Lama CPP y, entonces, aquí os paso también los links, algo, alguna cosa, algún detalle más de lo que es tanto GML como GGUF. GML es la librería que se diseñó al principio que se, cuando se creó Lama CPP y esto ahora se está migrando todo a GGUF. De hecho, está, yo creo, prácticamente todo migrado. Ya el GML no se, no se está utilizando. Y esto es un formato binario que al final va a permitir que podamos utilizar, o sea, que se reduzca el, el espacio y, bueno, pues la carga, la descarga y el procesamiento al tiempo de inferencia pues sea más rápido. Se pasa también un documento muy interesante que, que nos dice, que nos habla de, bueno, de los orígenes de ambas cosas, GML y GGUF. Y, bueno, pues echar un vistacillo solo por la cultura general. Aquí, bueno, vamos a cargar el, tiene una clase obviamente en Lanchain para trabajar con la MADCPP y, bueno, una vez que os habéis bajado el fichero, como veis aquí, este es el fichero que viene directamente de los, esto es bajarse el fichero. Podemos hacer un vídeo más, más adelante de cómo hacer una transformación de, de un SafeTensors o PyTorch format a GGUF, pero, bueno, ahora mismo estamos tomando un modelo que ya está transformado. Este modelo tiene 787 y yo lo tengo en mi carpeta modelo. Como veis, estoy apuntando. Esto es lo que os he dicho antes que me he hecho un clon de este repositorio a local. Lo cargamos con con la clase LamaACPP y en esto aquí ya tenemos el modelo cargado. Una vez hecho esto, pues invocamos una pregunta con el correspondiente Invoke y, bueno, pues nos da una respuesta. que baje un poquito. Esto, obviamente, le podemos, le podemos optimizar un poco más para que solo nos devuelva la respuesta que no con un mínimo, un máximo de carácteres porque, como veis aquí, esto está bastante, bastante pobre. Y ahora aquí vamos a integrarlo con un template y con el retriever que teníamos antes. El mismo que hemos creado, que hemos usado con el GPT4. Y como veis aquí, lo mismo. Hacemos la misma pregunta que hemos hecho antes y le pasamos a la base datos de vectores la cuestión, nos devuelve unos documentos, estos le van a dar contexto y en la, con la, con la clase loadQEchain, pasándole el modelo, aquí estamos ya trabajando con el modelo de Lama CPP, el Lama 13 billones y le pasas el PRON y le pasas a la cadena, el tipo de cadena. Aquí la invocas y el trabaja, esto podemos hacer aquí cuanto ha costado el tiempo, tarda un pelín para que os hagáis una idea, hacerlo aquí, tarda un pelín en ejecutarse unos segundos, voy a parar un segundo y lo veis. Bien, esto ya terminado, he preferido importar el Date Time para calcular el tiempo, a ver si os daba una referencia, como veis, 68 segundos, que no está mal para ser un modelo tan grande y en una GPU normalita, por decirlo de alguna manera y como veis, la respuesta no la da aquí, podemos hacer un... sacar exactamente el texto que ha sacado y, bueno, lo mismo podemos esto... Un momentito, esto... Print... Esto sería así. Lo dicho, se podría manejar aquí un poco mejor tanto en la parte de inicialización del LLM cuantos caracteres mínimos queremos que saque y, bueno, hay una serie de cosas adicionales que podemos hacer a la hora de lo mismo cargar el modelo como el modelo como mejorar la salida que tiene la llamada al LLM. Y bien, eso es todo. Como veis, un tema muy interesante. Se nos abre también otro tema bastante interesante con el LAMAG GPP y que iremos viendo más adelante y una vez que acabemos toda la serie del Unchain pero, bueno, en esta prueba pues quería enseñaros primero cómo se instalaba y luego pues hacer unas pruebas básicas iniciales. Muy bien, eso es todo. Espero que os haya gustado y como os digo siempre, si os ha gustado pues dadle un like al vídeo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya antes. Venga, un saludo hasta pronto.